Mi miedo era que The First Omen fuera igual de mala que The Search Seed Believer. Afortunadamente puedo decir que no, no es mala. Dirigida por Arcache Stevenson, quien co-escribió el guión junto a Tina Smith y Kate Thomas de una historia de Ben Jacobi. Tenemos The First Omen, la sexta entrega dentro de la franquicia de The Omen, y esta es una precuela. Si quieres ver mi reseña de The Omen y no quieres esperar hasta octubre, ya que esta va a ser una de las reseñas que van a ser parte del especial de Halloween 2024, te puedes suscribir a nuestro Patreon y disfrutar de la reseña, así como previews de nuestros videos, incluso con meses de anticipación. Hace unas semanas vi Immaculate, una película que tiene muchas, demasiadas similitudes con The Omen, o mejor dicho, con The First Omen, y ambas a la misma vez tienen similitudes con Rosemary's Baby, ya que básicamente son películas sobre el nacimiento del anticristo. Y esta película de The First Omen radica su existencia en esta línea de la película del 76. Pero las similitudes no acaban ahí. Ambas se desarrollan en Roma, ambas tratan sobre dos monjas, o mejor dicho, novicias americanas, que van a hacer sus votos en Roma, y obviamente ambas se tratan sobre el embarazo. Una de las cosas que me gustó más en Immaculate, y probablemente le dedico un episodio de CinePay vs. Mac a hablar de estas dos películas, es que Immaculate toca sus temas y se enfoca en ellos, en cuanto al tema de este embarazo no deseado, y sobre el aborto, ¿verdad? Esos son los temas principales de Immaculate. Esta película no tiene esos temas, es una película que es carente en su tesis, es carente en explorar temas más complicados, porque existe solamente para hacer un filme de horror, y eso no tiene nada de malo. A mí me encanta el horror, pero Jason Voorhees, películas más superficiales de horror, no pueden haber que las de Friday the 13th, y yo las amo, no son tan buenas como las de Halloween, por lo menos la primera de Halloween. No, las películas de Friday the 13th no lo son, pero son divertidas de ver. Yo también puedo apreciar ese tipo de filmes. Y ciertamente The First Omen logra tener ese aspecto en donde le rinde homenaje a la original, en donde establece su propia regla y su propia historia, y a la misma vez abre la puerta para hacer una continuación, que ya sea una secuela paralela con los eventos del primer filme, o una secuela del primer filme. Lo cual me parece bien interesante, porque hoy en día estamos, ¿verdad?, en la era de los Legacy Sequels. Y estos Legacy Sequels los hemos visto desde el 2009 con Star Trek, pero entonces en el horror se ha visto en películas como Candyman, The Exorcist Believer, Halloween, Texas Chainsaw, Screen, entre otras. En donde básicamente son secuelas de la película original, o dos películas originales también, Terminator, Dark Fate, y básicamente ignoran todo lo que no desean, ¿verdad?, continuar, todo lo que no desean que sea, que hagan. Y con esta secuela del delegado lo que suena hacer es que traen a los personajes, ¿verdad?, o elementos de la historia original para continuarla muchos años después, normalmente décadas después. Esta película hace algo muy interesante e inteligente, y es que al ser una precuela no se ve atada en traer personajes de legado más allá de menciones en su último acto. Y si vemos la película original, pues sabemos que está en la familia Thorne, son los protagonistas básicamente de The Omen del 76. Dicho eso, si bien esta película quizás no explora sus temas de una manera tan eficiente, es una precuela bona fide a lo que es The Omen. No está ni la mitad de buena que The Omen, vamos a hablar claro, pero sí logra entretener, creo que sobrestiende su bienvenida, creo que su último acto, que a pesar que a mí me gustó, porque básicamente me gusta mucho la fotografía de esta película, y ciertos elementos como en un momento la hermana Margaret está rezando y tiene estas 13 velas arriba y la cámara va haciendo un zoom out o un dolly out y vemos después 13 velas abajo y todo esto se transforma básicamente como si fuera la boca de un monstruo. Y la película pues también tiene un elemento que habla sobre la salud mental, pero para mí no fue bien explorado ninguno de estos aspectos. Más sin embargo, aprecio que hayan intentado hacer algo, aunque más que todo fallaron. Las actuaciones están buenas, la cinematografía está buena. Esta para hacer la ópera prima de Alcacia Stevenson, más que decente. Si la comparo con Inmaculay, la fotografía de esta película para mí es mejor. Inmaculay me gustó más los escenarios. Esta también tiene buenos escenarios, nunca se siente fake ni nada por el estilo. Y el uso de Roma también me gustó bastante, como lo usaron y las protestas de esa época. La película se desarrolla mayormente en 1971, mientras que The Omen, si no me equivoco, se desarrolla en el 76, cuando Daiming ya tiene 5 años. ¿Le hubiera beneficiado no ser una precuela de The Omen o no trabajarse como si fuera una precuela de The Omen? Sí, si se hubiera sentido un poquito más Final Destination como The Omen, hubiera sido cool. Porque lo que hace este filme, que me encantó, es que en vez de ser una precuela de The Omen con Daiming, tiene su propio misterio. El misterio es sobre la madre de Daiming. ¿Quién es la madre de Daiming? Y hay un punto específicamente en esos primeros 20 minutos que uno no está 100% seguro quién es la madre de Daiming. Hay tres sospechosas. Porque sabemos que, en base a lo que dijo el padre Brennan en The Omen, que en esta película el actor Ralph Inneson hace una versión ligeramente más joven de Brennan, pero eso fue uno de los elementos que no me gustó, honestamente. Y creo que es uno de los puntos negativos del filme. Pero el elemento de misterio de quién es la hija, básicamente, del yacal, es otro elemento que cambiaron, que no hace mucho sentido con la original, ya que el padre Brennan es quien advierte a Robert Thorne que la madre de Daiming, la madre de verdad de Daiming, era un yacal y en esta película no es el padre. Pero lo cual abre otras preguntas. ¿De dónde salió esta bestia? ¿Cómo la iglesia lo tiene? Y aquí es donde volvemos a las similitudes con Inmaculay, mientras que Inmaculay toma un approach más científico del nacimiento del anticristo. Esta película obviamente es sobrenatural y pues tiene ese elemento, pero no lo explica y es un poquito difícil no pensar en estos aspectos del filme porque no encajan del todo. Y si el elemento de esta facción de la iglesia tratando de traerle al anticristo funciona, lo mismo lo vimos en Inmaculay y también funcionó, pero no funciona del todo la ejecución porque la película no toma su rumbo hasta básicamente la mitad del filme. Y después tenemos este embarazo sobrenatural como el de Tiffany & Chucky, que en par de horas, y empiezan a pasar cosas raras alrededor de ella, tanto en su mente como en la vida real. Empiezan a tomar la decisión de básicamente dejar de vivir y que son homenajes a la película del 76. Y la muerte o son homenajes a la película original o se sienten trilladas. Mi favorita por mucho es la primera, estuvo en la madre de esa escena. Y después hay una muerte que es como una referencia a la del fotógrafo, pero me hizo pensar en Sainz y más que todo me hizo pensar en Sky Movie 3. Para mí la película tiene un buen elenco, buen escenario, me encantó como utilizaron Roma, al igual que la película original, ¿verdad? Utilizaron muy bien Roma. Se siente que en los 70 me hubiera gustado hasta cierto punto que se hubiera enfocado más en un solo aspecto, ya sea la parte de ella estando embarazada, más teniendo problemas mentales, que en traer a todos estos personajes y crear este pseudo misterio. Porque, como les dije, solamente en los primeros 20 minutos no está 100% seguro de quién es esta mujer, que va a ser la madre de Demian. Además de que hay algo en el acto final que es como un giro inesperado, entre comillas, y abre la posibilidad para que esto se convierta en una franquicia. Y eso lo acepto. En vez de ser un Legacy Sequel, esto fue básicamente un Legacy Prequel que tiene la oportunidad de, como les dije, tener una secuela que se desarrolle durante los eventos de The Omen y después de The Omen, o directamente una secuela que se desarrolla después de The Omen. Ahora mismo el presupuesto de esta película fueron 30 millones y en su taquilla ha recaudado 35.4 millones. Eso hay que ver que tan bien le va en el box office. Hay una escena que me pareció interesante y que hace eco también de una escena en Inmaculay que es cuando ella está teniendo el parto técnicamente o está teniendo contracciones. Pero a la misma vez también hay referencia a Rosemary's Baby y hay una referencia a Possession 1981. Otra película que voy a estar reseñando en el especial de Halloween 2024. Y si la quieres ver por adelantado, lo único que tienes que hacer es suscribirte en nuestro Patreon www.patreon.com y con solo un pesito puedes ver estas reseñas con meses de anticipación. Pero volviendo a The First Omen, me gustó, no me encantó. Como les dije, me entretuvo, pero sobrestiendo su bienvenida, creo que pone muchas cosas en la mesa y termina haciendo poco con ellas y nada muy especial con ellas. Hasta cierto punto se va muy a la segura mientras que su premisa de por sí se prestaba para hacer algo más íntimo, más psicológico, más potente, pero ciertamente me entretuvo. Así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The First Omen una C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima.